Muy buenas tardes de sábado, amigas y amigos. Tengo el gusto de presentar ahora a Clara Bob, nuestro personaje neurodivergente, que como actriz de cine, logró superar su condición de esquizofrenia. Y logró filmar en un solo año, 15 películas, de una numerosa filmografía que llegó a más de 150 cintas en su carrera. A continuación, veremos un video con tomas de algunas de sus participaciones en el cine, ambientadas con música de los años 20, que fue precisamente la época de su esplendor como artista. Que lo disfruten. ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Música